A los que nos vengan a las redes sociales, ¿quieren que venga la iglesia católica, los derechos humanos y los inmigrantes a ayudarles? Sí. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Tienen dolor en los pies? Sí. ¿Tienen sal? Sí. Bueno, ¿quieren saber cómo están? Así están los hondureños. ¿Quieren regresar a Honduras? No. Por favor. ¿Quién va a querer volver a ese país? ¿Qué quieren? ¡Quién va a querer una vida mejor! ¿Ok? ¿Quieren una vida mejor? Sí. ¿Qué quieren? ¡Una vida mejor! ¿Qué quieren? ¡Una vida mejor! Y vale la pena aclarar que no nos hemos organizado, no los conocemos, yo los estoy conociendo aquí, pero este es el sentir de los hondureños, es el decir de los hondureños, ustedes son más valientes que nosotros y que muchos otros que se llevan de valientes en Honduras, porque no cualquiera arriesga a su familia, sus hijos y su vida por querer buscar una vida mejor. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso para ustedes! Mira, gracias a todos los hondureños de los hondureños, замечan! ¡Gracias!